Y si alguien les ha dicho, cómete un sope, no pasa nada. Es cierto, siempre que tu alimentación esté bien alimentada, bien balanceada, siempre se nos traba la lengua, pero hoy no se nos va a trabar especialmente con la comida, porque la mujer de mis sueños, mis mejores fantasías son las que vivo cuando como bien. El día de hoy Karina Cabal nos va a hablar del plato del buen comer. Bien, Berina, Karina, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Siempre es un placer tenerte con nosotros, y lo digo en serio, aunque a veces nos trae algunos temas que son de terror. De temor, pero hoy no. El día de hoy va a ser, vamos a aprender a comer, el plato del buen comer. Nosotros hemos tenido en ocasiones oportunidad de ver esa gráfica que nos muestran, hay que comer balanceado, ese famoso slogan de come frutas y verduras. Exacto. ¿No? Pero hoy nos vas a hablar de cómo es eso de comer bien. Resulta que en este afán de que la gente pudiera conocer bien cuál es la dieta correcta, pues se hicieron las pirámides alimentarias, seguramente las recuerdas. Era una pirámide donde se ponía en la base los alimentos que iban conformando la cantidad para comer. Sin embargo, específicamente para el mexicano, es complejo que él pueda entender esta escala. Y entonces, la Secretaría de Salud, la Organización Mundial de la Salud y todas esas autoridades decidieron hacer un disco o un plato que fuera mucho mejor gráficamente hablando, para que el mexicano pudiera ser una guía visual para él, que él pudiera ver en este plato cuánto le toca de qué para conformar una dieta saludable. Y hace ratito fuera de cámaras platicábamos que la gente cuando dice es que estoy a dieta, cree que significa comer todo cocido, hervido y sin sabor. Y la realidad es que no es así. Una dieta o un hábito alimentario puede ser todo lo deliciosamente que te imagines, pero en función del equilibrio de las porciones que debe de llevar este plato. Ahora, déjame decirte que pues en las escuelas es una obligación que todos los libros de texto, sobre todo a nivel primaria, traen el plato del buen comer o del bien comer, es lo mismo. Y lo traen para que los niños puedan identificar gráficamente desde tempranas edades cuáles son las dietas correctas o cuáles son las proporciones de qué alimento en condiciones sanas o saludables. Déjame regresar un poquito. Cuando hablamos del plato del bien comer o del buen comer, estamos hablando de una representación gráfica que nos ayuda a ver los tipos de alimentos clasificados y cuánto debemos de comer de ellos en un régimen saludable. Exactamente. ¿Y cuáles son esos tipos de alimentos que están agrupados? Este plato está dividido en tres grandes grupos de alimentos, frutas y verduras, cereales y tubérculos y leguminosas y proteínas o de origen animal, así le llamamos. Así, si lo ven en pantalla, ustedes se van a dar cuenta, me voy a enfocar ahorita, estoy viendo para allá, pero si ustedes se dan cuenta, en el color verde están frutas y verduras y es la gran parte de lo que abarca nuestro plato. ¿Eso qué quiere decir? Que esa es la cantidad que tendría que estar ocupando en el plato diario de nosotros, en cada comida. Luego están los cereales y tubérculos, que también es una amplia porción, porque ustedes saben que eso es lo que nos da la energía para el ejercicio, la escuela, etcétera. Y luego vienen las proteínas, tanto de origen vegetal como de origen animal, pero si se dan cuenta, el triangulito de los alimentos de origen animal es muy pequeño. Es cierto. Es muy pequeño en consideración del resto, porque son productos que tienen alto contenido en grasas. Entonces, por eso es que sí debemos comerlos en cada comida que hagamos, pero en esta ración tan considerable como ese pequeño triángulo. Oye, ¿cada alimento nos proporciona energía de algún tipo específico? Exactamente. O sea, lo estoy asociando porque lo veo y quiero entender esa representación gráfica. Muy importante es ver que esa porción pequeña de alimentos de origen animal es realmente pequeña, en comparación con todo lo demás que es más bien de origen animal, y que no hay alimentos procesados. En ningún lado se ve por ahí este que te gusta, un bote de catsup. No, 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 para nada. Nada de esas cosas, chicharrón, no, nada de esas cosas. Viene ahí. Ahora, yo lo que les digo es, a partir de este momento, quítense de la cabeza el que nunca más van a poder comerse un antojito. Sí. Un antojito, un pecado, una fiestita de cuando en cuando. Sí. No pasa nada, el problema es que la gente toma esto como un hábito diario de consumo, entonces ahí es cuando ya vienen los deterioros de alimentación, y entonces los problemas que ya hemos platicado, desde obesidad hasta otras cosas. A ver, déjame pensar con la idea original que empezamos, un sopecito. El sope sano. Un sope, vamos a ponerle la tortilla, vamos imaginándola y nos la vamos comiendo de una vez. La tortilla, estamos hablando de… De que tiene cereales. Cereales. Ya le pusimos la tortilla. Tiene frijol. Tiene frijol. Y leguminosa. Leguminosas. Le ponemos lechuga. Ya tiene lo que es verdura. Verdura. Y le ponemos unas tiritas. ¿Un simbólico de queso? ¿Simbólico de queso? También tiene de origen animal. ¿Y un poquito de pollito? No, y ahí ya nos excedimos. O lo hacemos sope de pollo o sope de queso. O sope de pollo o sope de queso. Pero ya hubo permiso del sope, ya ven cómo ni era tan grave. Está genial. Ni era tan grave, o sea, en realidad el mexicano tenía una dieta original, mucho más sana de lo que ahora tenemos. Lo hemos platicado constantemente, en el momento en el que se empezaron a adicionar las comidas procesadas y comidas rápidas, que empezó con toda esta globalización y ahora es muy fácil, estas tiendas de hamburguesas rápidas, de pollo frito, etcétera. Bueno, pues eso es lo que nos hace verdaderamente daño, pero un sope no. Pozole tampoco, vean lo que contiene el pozole y en realidad ni es tan grave. El problema es lo demás, son los condimentos que le adicionamos, pero el pozole no es tan grave. Vamos a pensar en el pozole, las proporciones que podríamos verle según el plato del buen comer. Vamos a ponerle maíz. Un plato chico de pozole, no de los de… La última cena, por favor, no. Un plato pequeño de pozole, maíz suficiente. Carnita. Carne de pollo, escojan siempre un tipo de carne para que no tenga ahí una revoltura, un poco de carne. Un poquito de carne. Más todas las verduras que lleva. Todas las verduras. ¿Ya? ¿Se acabó? Sí quiero. ¿Se lo pueden comer? No lo podemos comer. ¿Se lo pueden comer? Otra cosa que platicábamos acá fuera del aire es lo que está asociado a la dieta. Cuando uno piensa y platica con las personas todos los días, es que estoy a dieta, uno piensa que está dejando de comer. Exactamente. Pero como que es una idea un tanto incorrecta, ¿no? Es más, desde el simple hecho en el que tú empiezas a decir, es que estoy a dieta, tú misma mente empieza a jugarte. Chueco, empiezas a sufrir, todavía ni empiezas. Entonces, ya desde que te levantaste con la idea de que hoy es lunes y vas a empezar a hacer dieta o martes o vas a empezar a hacer dieta, pues la gente empieza ya a torturarse emocionalmente y no, debería decir, voy a corregir un poco de los hábitos malos que tengo y voy a empezar a hacer cambios. Ahora, no significa que vas a comer insaboro, que no esté rico, que no esté bien condimentado. Hay infinidad de condimentos, de especias y cosas que le pueden dar sabor a la comida. No todo se agrega sal, ni a todo se le agrega azúcar ni grasa, para que sepa bueno. Hay muchos condimentos que pueden hacer la diferencia y que estoy súper segura que mucha gente ni los ha probado. O sea, pueden ponerle sal con ajo a unas cosas y ya le da la diferencia. Cebolla picada, orégano, que te gusta, mil cosas, jengibre, pimientas, todo lo que hay para condimentar. Y eso hace que se realcen los sabores de la comida. Vamos, déjame agarrarte aquí al vuelo, porque estoy pensando en lo siguiente. Yo tengo el plato del buen comer y la idea de que tengo que hacer dieta. ¿Significa qué? Ese plato, por la mañana solamente voy a comer fruta, por la tarde solamente carne. El plato quiere decir, yo en cada comida de mis tres comidas fuertes, quedamos que eran tres comidas fuertes, desayuno, comida y cena, debo de completar de este plato los grupos de alimentos. Es decir… Cada vez que me siente a comer. Cada vez que me siente a comer. En la mañana conviene que tenga un vaso de leche, una rebanada de pan, un poco de fruta. Y una fruta, se acabó. Y ya agarré algo de cada uno, puedo ponerle a lo mejor un poco de queso, un poco de miel, algo así. Pero ya puedo tomar un alimento de cada uno de los grupos. Y tengo mi desayuno completo. Para la comida, incluyo entonces también esa… Siempre cuando sea la comida, traten de que completen con el alimento que es menos agresivo, que es fruta y verdura, para que se haga más abundante, queden satisfechos. Ahí está el chiste. Sean hábiles. Coman mucho más verduras, que bueno, si tienen calorías y todo, pero son calorías muy buenas. Coman más verdura, un poco más de fruta y entonces el resto de los alimentos se va… Digamos, se va siendo menos necesario a la hora de sentirnos satisfechos. Voy a dispensarme una experiencia personal. Recientemente tuve que hacer un régimen. Estuve a dieta. Y cuando me dijo la nutrióloga, tienes que poner estas proporciones de alimento y tal cosa. A la hora que me sentaba yo a comer, le ponía las verduras que me decía la doctora. Y yo decía, pero todo eso me voy a comer. Es muchísimo. Realmente se ve una proporción desbordada. Pero cuando tú ves que lo que tienes es más verdura, menos carnita, un poquito de cereal y cosas así. Arrocito. Arrocito. Tú dices, es una comida que sí te satisface. Exactamente. En realidad, y rompes con esa idea por la pura experiencia de que… No tienes que morir de hambre. Uno no está muerto de hambre. ¿Y para la cena? Para la cena, pues qué te imaginas, que a lo mejor podríamos poner, no sé, un poco de brócoli, quizá con queso y tal vez acompaña con algunas galletas. O de plano, hacemos un sándwich y le ponemos jitomate, rebanas de jitomate, dos panes, un poco de queso y ya está lista la cena. Acuérdense que es muy importante variar los alimentos. Y eso es una cosa, sí, sí, sí. ¿La colación implica también el plato del buen comer o algunas porciones? La colación significa que voy a mantener mi metabolismo activo y lo puedo hacer con pequeñas dosis de alimento, dosis de alimento, que pueden ser un puño de pasitas, tres almendras, cuatro mitades de nueces, o sea, lo que equivaldría a dos nueces completas, una barrita de cereal, tal vez un yogurt, una pieza de fruta, una sola de esas cosas. Porque se supone que tú desayunas correctamente y comes correctamente en el medio, solo para no tener ansiedad y que tu metabolismo no coma en exceso, le das ese pequeño incentivo. Verdad que el día de hoy nuestra querida Karina Cabal está adorable, adorable, desatada. Hoy sí vamos a soñar bonito. Vamos a ver si tenemos algún comentario allí que nos puedan hacer o cuando menos saludar a las escuelas que están viendo nuestra transmisión. Gracias César y sí, sí están aquí viendo nuestra transmisión, está de las escuelas 77, está Maru, de la 107 está Ricardo, de la 113 Esaú, de la 22 Sergio, de la 26 Ángel, de la 53 Carlos, de la 84 Francisco y de la 91 Gustavo. Sergio nos dice de la 22, las empresas de comida rápida han impactado en la alimentación de los mexicanos y viendo más allá, también ha impactado en los hábitos al cocinar en casa de los nuevos amos y amas de casa, que no en todos los casos se preparan alimentos de poco valor nutrimental. Gracias, Saúd, los felicita, dice que es muy buen tema y nos pide que hablas sobre las colaciones, pues bueno ya, ya hablaron un poco sobre las colaciones y muchas felicidades. Karina, se me ocurren aquí muchas ideas, una de ellas es sobre la cocina, aquí mencionaban un poquito sobre los amos y las amas de casa y cómo llevar el plato del buen comer a la cocina. Cuando vemos el plato, yo me imagino de repente, bueno es que le voy a poner una fruta, le voy a poner la lechuga, le voy a poner un trozo, una pechuga así y entonces ya tengo mi plato, ya es mi plato, pero no es apetecible, no es apetecible, ¿cómo le hacemos para que esto sea? Lo que pasa es que el plato lo que dice son tres grupos de alimentos, no significa que la preparación tenga que ser burda tal cual, vemos así la lechuga, un pedazo de brócoli crudo, o sea no, lo que te está diciendo es, ten en consideración que cuando prepares a lo mejor un guisado que sea mixto, como decíamos el pozole o no sé que les guste sopa de fideo, ten en consideración que ya llevo un poco de jitomate, pero también lleva pasta, pero también lleva todo esto para que entonces tú sepas qué ración le vas a dar a tus hijos o a tu familia. Entonces que no te aceleres dándoles un plato de este tamaño para que se llenen con sopa y claro para el momento de las verduras les das una cosita así porque ya nadie quiere, tal vez a la sopa le puedes adicionar la verdura. Ahora entiendo lo que decía la persona que nos escribió, decía que las empresas de la comida rápida han incidido también hasta las cocinas y no lo dudo porque es mucho más fácil tener alimentos congelados y administrarlos a la familia que comprar diario alimentos frescos. Entonces, no tengo nada en contra de los alimentos congelados, pero no es lo mismo en cuestión cálida el alimento congelado que el alimento fresco. Híjole, ahí se nos mete un montón de… perdón, aquí están aquí hablando. En respecto a eso que están hablando, perdón por interrumpirlos, Sergio de la 22 pregunta, ¿qué hay de cierto que no es muy recomendable recalentar los alimentos por aquello de las bacterias? Bueno, el alimento debe estar conservado correctamente, esto quiere decir, si yo cociné hoy y lo voy a utilizar en el… hoy hice la comida de toda la semana, porque se vale, ¿eh? Hay mamás que los domingos no salen de la cocina para toda la semana tener listo. El asunto es dejar enfriar correctamente el alimento que estaba recién cocinado, tapar en un de estos topper herméticamente y meterlo al refrigerador. Y consumirlo conforme lo están preparando, es decir, lo que primero preparaste lo comes el día siguiente y así. Como primeras entradas, primeras salidas de los ministros. Y así debe ser, y si no se consumió en ese lapso, debe ser sacado, desechado y nada de que lo compartan con las mascotas, las mascotas no deben comer comida de personas, ¿eh? Pues se llaman mascota. Si no sirvan en la mesa con todo. Y la otra cosa es, si tú tomaste de un topper o de un recipiente algo que ibas a congelar y lo extraes con una cuchara, estás obligado a hervir o a cocinar perfectamente lo que… en donde introdujiste la cuchara, si no echas a perder el alimento. Guau, pues muchas cosas para poder conservar el alimento. Oye, ¿congelar? Si se descongela el alimento, no se debe volver a congelar, se debe refrigerar. Si yo descongelo algo, lo bajo al refrigerador, que es otra parte con frío, pero menos frío. Pero si lo saco y lo descongelo, no lo puedo volver a congelar, no lo debo de congelar. Se descompone. Se descompone. Bien, pues ahí hay otro tip, otra sugerencia para poder conservar nuestros alimentos. Karina, ¿cuáles son los riesgos a la salud que se derivan de no tener en consideración un plato de buen comer? Yo creo que vamos desde… tenemos dos grandes grupos de enfermedades que son, desde estoy desnutrido porque no como lo suficiente o estoy excedido de peso porque como mal en porciones o mal en cuestión de variabilidad de los alimentos. Al estar excedido de peso puedo tener hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, o sea que se nos suba el colesterol, dislipidemia, que se nos suba los triglicéridos y algunos otros trastornos que están adicionados como el ácido úrico, la gente que nada más le come carne, se le da problemas de ácido úrico o la gente que no come frutas y verduras, tiene deficiencias vitamínicas, no nada más de vista, se les pueden caer los dientes, tienen la piel reseca, etcétera, muchos problemas que vienen de no comer y si no, vean de repente, ustedes que tienen posibilidad ahí en la escuela, vean de repente las imágenes de la gente de África y de todos estos lugares donde la gente está en estado de desnutrición severa, vean cómo se les ve la piel, como si fuera de cartón, las condiciones de sus ojos, no son ese brillo normal que uno debe tener, exactamente, entonces ahí pueden ver cómo se ve una persona verdaderamente desnutrida. Ok, entonces otra cosa interesante de esto es que la representación gráfica del plato, del buen comer, decías algo, está hecho como para los mexicanos. Sí, miren, ven donde están los cereales y tubérculos, hasta una concha, hay ahí un tamal, entonces claro que sí se vale, claro que es mexicanísimo ese plato del buen comer, hay una concha y un tamal por ahí, vean donde están cereales y tubérculos y verán que ahí está, entonces claro que está hecho para los mexicanos, de hecho hay una norma oficial, la 043, que es la que dicta que este plato del buen comer lo debemos de hacer, de difundir y de conocer y aparte de todo de entrenar a la gente para que lo sepa interpretar. ¿Tienes alguna referencia del efecto que ha tenido ya este plato del buen comer? Mira, por lo menos lo que te puedo decir en la experiencia de una servidora es que ahora los niños por lo menos saben lo que es comida chatarra de lo que no lo es. Eso ya es una cosa maravillosa. Desde edades muy tempranas, o sea, saben que están comiendo algo y no es bueno y a veces hasta lo rechazan ya por estar constantemente introduciendo ideas de que el plato del buen comer lo deben hacer. Y la otra es ya se mesuran en las raciones, los niños normalmente están todavía en un proceso de desarrollo de saciedad, todavía su cerebro está madurando la parte de la saciedad, entonces pueden comer en exceso a veces por circunstancia fisiológica. Y lo que hacen ahora es que al ver el plato ya tienen una idea más clara de lo que deben de comer. Tristemente el adulto se resiste a eso, lo sabe y no lo hace. Bueno. Lo ve y lo entiende y no lo hace. Pero, ¿y por qué no lo hacemos? Yo creo que es una dificultad al cambio de hábitos, yo creo que cuando la gente se resiste al cambio de hábitos, intenta poner mil justificaciones o mil cosas que es que no me lleno, tengo hambre, no me gusta lo que como, esto no sabe rico, todas las que no puedo cocinar diario, infinidad de pretextos. Pero realmente se trata de hacer buenas elecciones porque podrían comer en la calle, pero coman lo que deben. Fíjate que nos acabas de dar aquí otra idea, bien padre, porque lo que hemos estado pensando aquí es que es un plato de buen comer para la casa, pero como que no lo habíamos hecho explícito y es que es otra cosa que platicaron más o menos en el chat, es que si no tenemos alimentos frescos, si yo ando todo el día en la calle, ¿cómo puedo aplicar el plato de buen comer? Yo creo que hay muchas cosas que puedes hacer, se llaman compras inteligentes y buenas decisiones para comer, si yo compro para mi casa y siempre hay galletas con chocolate, pingüinos, gancitos y no sé, pues mis hijos lo que van a hacer es que van a, cuando tengan hambre, ¿qué crees que van a tomar? Lo que hay disponible, sí. Lo que tú les compraste, pero si en vez de eso compro cartoncitos de leche que ya traen la medida, que es un cartoncito, hay un cuadrito, compro manzanas que son llevables, transportables, peras y cosas así o les pongo de lunch unos rollitos de jamón con tiras de queso o pepinos rallados, se vuelve muy práctico, en realidad no se trata de que solamente hagamos el guiso súper elaborado y verduras al vapor y no sé qué tanto se imaginan, no, no es cierto, hay muchas verduras que se comen crudas y entonces claro, cuando estés en casa date tiempo, pero cuando no lo estés, si tuvieras una comida de negocios, una comida de familia, no le vas a decir a la familia, no, es que no puedo, no puedo porque estoy a dieta, no, sí puedes, pero cuánto puedes, puedes probar, puedes convivir, pero no te a ti borres de comida, ese es el grave error y la otra cosa es, recordemos que todas las calorías que nos excedimos para comer, las tenemos que pagar en el gimnasio o caminando, eso es como un balance financiero, si debo algo lo tengo que pagar, si estoy excedido en calorías, pues algo a caminar una hora en vez de media hora. Karina, y si yo como en fondas, ¿por qué ando en la calle? Es que, ¿qué te pueden dar en una fonda? Te dan una ensalada verde, normalmente una sopa de pasta o arroz, eliges tú, ¿qué quiero? ¿la sopa o el arroz? Ok. Y claro, ya te van a decir ahí que si le ponen huevo revuelto, nada de eso, te digan más arroz. Solo arroz. Y el guisado normalmente es una ración bien, bien pequeña. De fonda, de fonda. Bien pequeña, ni eso sí. Exactamente, puedes comer esa comida y te dan un postre, te dan una gelatina, pero te dicen gelatina, fruta, lo que sea, pues elige la fruta. Ok. Pero la comida estuvo bien. Tampoco tenemos pretextos y comemos en la fonda. No tienes, porque exactamente. Es cuestión más bien de árbitro. El problema es que tú te comas cinco tortillas, le pidas el huevo frito encima, los plátanos fritos encima, ya no pidas un postre, mejor el chocolatito que estaba por ahí. O sea, nosotros somos los que tomamos las malas decisiones, la comida en realidad no es un enemigo, es una necesidad. El plato entonces es una alerta. El plato es una cosa gráfica, es apréndetelo y es lo que tienes que comer. Muy bien, tenemos más comentarios. ¿Qué hay acá? Sí, Sergio de la 22 dice, el estilo de vida nos lleva a comer casi siempre fuera de casa y si queremos comer saludable, tenemos que llevar de casa alimentos preparados, tanto con la limpieza como balanceados para comer en el trabajo, pero a muchos compañeros no les gusta o evitan la molestia de llevar cargando su comida. Qué cosas, ¿verdad? Y dice Maru de la 77, la mejor dieta es la TLM. ¿TLM? T-L-M, no sé cuál sea, a ver Maru. Que nos platique qué significa T-L-M. La verdad es que no la identifico por las siglas, pero yo creo que la mejor dieta es comer lo más sano que podamos. Yo entiendo que todos estemos expuestos a cosas donde a veces tenemos que comer en la calle, pero no significa para nada que siempre tengamos que comer en la calle. Ahora en el chat comentaba algo, les da pena a los hombres llevarse comida y les da como que ay qué mal y me van a decir que voy a sacar mi loncherita y todos mis cuates están comiendo tacos de canasta, ¿no? Pero la verdad es que esos cuates en 10 años van a estar bien mal del colesterol, nada más piénsenlo. Ok. Entonces yo creo que tienes que, yo creo que socialmente tenemos una gran responsabilidad. Si alguien llega con su lunch, como sea que lo traiga, debemos de respetarlo, porque aparte es un esfuerzo familiar. ¿Te imaginas todo lo que significa que la familia está preparando, empaquetando para que te lo lleves y que a la mera hora ni te lo comas porque te dio pena? No, pues no, no se vale. No se vale. No se vale. No se vale. Pues bueno, allí está la información, los comentarios y sobre todo la magnífica compañía de una mujer que hoy nos hizo, nos hizo el día y nos hizo el plato, aparte de todo. Karina, muchas gracias. Un mensaje final para la gente que nos ve. Solo quiero decirles que no se preocupen tanto, mejor ocúpense, tomen buenas decisiones, hagan compras inteligentes de su supermercado o de sus víveres que comen diario, den variedad, denle oportunidad a sus hijos de conocer sabores nuevos. Los niños de ahora es, no me lo como porque no me gusta, ni siquiera lo conoce. Entonces hay que tratar de involucrarnos más en nuestras dietas de origen como país y menos investigar sobre las dietas de la comida chatarra que nos han llegado en una oleada gigante. México es muy, muy vasto en cuestión de alimentos. Aquí deberás ir al Sobre Ruedas y comprar cualquier fruta, ahorita escoge, es la temporada donde ves una cantidad… en otros países eso es un lujo y nosotros no lo valoramos. Impresionante eso. De veras, es un lujo, es carísimo y la gente se esfuerza por poder comprar frutas en otros países y aquí puedes tomarlo como sea. Así, prácticamente del árbol. Simple, exactamente. Qué barbaridad. Pues Karina, vamos a tomar muy en serio todas tus recomendaciones y sobre todo eso de la variedad alimentaria, voy a hacer un comercial, tenemos el apoyo de los cronistas del Distrito Federal y nos han traído una serie de delicias que son completamente autóctonas. ¿Y a poco no son buenísimas? Riquísimas, riquísimas y diviértete en la cocina también que nos tienen unas dietas, tú deberías venir con ellas a comer. Sí, yo debería ir a comer, digo invítenme, claro. Bueno pues, ahora sí que la mesa está servida. Karina, muchas gracias. Gracias, gracias por invitarme, ya saben que siempre es un gusto estar. Y nosotros encantados, ahora sí voy a dormir bonito. Ah, bueno. De GSTV, te ve aprendiendo, este fue Nútrete, el plato del buen comer. Yo soy César, el sensei medrano, nos vemos en la próxima. Gracias. Escuelas secundarias técnicas por la superación del médico, médico, médico. Gracias por ver el video.